¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos de nuevo a la gente que está en el directo aquí en Twitch y los que lo estéis viendo resubido en YouTube. Vamos a reaccionar a un vídeo bastante antiguo, de hecho hoy se ve que fue subido hace 8 años y solo tiene 33.000 visualizaciones. Y dirás, ¿tu cámara oculta Sporting de Gijón qué es esto, hermano? Esto es uno de los casos más bochornosos de la historia del fútbol, donde básicamente vosotros, los que no sé si es del Sporting y si me seguís a mí, y decís a ElOpi23, ¿por qué siempre con la directiva? ¿Qué pasa? Vais a entender mucho de lo que está pasando en el Sporting o de lo que pasó y cómo fue la transición hasta que el Sporting, pues, es lo que es, un equipo que está en segunda, bailando, dando un poquitín para arriba y para abajo, pero que no tiene que ver con lo que era antaño. Y aquí vais a conocer a Fernández, ¿vale? Cuando escucháis lo de Fernández VT ya, Fernández fuera y tal, vais a conocerlo, vais a verlo, vais a ver lo que hacía, las maravillas, las gestiones, con cámara oculta, imaginaos cómo van los tiros. Los que lo veis en YouTube, yo os digo, dejad un pulgar arriba si os molan estas reacciones, comentadme qué opináis sobre lo que vais a ver y os recomiendo que me sigáis en Twitch porque hacemos cosas así. Empieza. Herminio Menéndez, crack de cracks. La calidad no es HD, evidentemente, pero bueno, más o menos os iréis dando cuenta de todo, no os preocupéis. Lleva subtítulos, que también podéis haceros a la idea con subtítulos, así que vais a flipar. Agente de fútbol, está. Ahí, ahí. Bueno, vale. Vale, que le tiraron al pisto de que tenían un socio con mucha pasta y que querían meter dinero en fútbol. Entonces, engatíen a este, al Herminio Menéndez, para que les haga ahí un poco de gancho, ¿vale? ¿Cómo estás? Por primero. Lleva, acabo de llegar a Sevilla, ¿eh? Sí. Cogido el abre y es de aquí. Bueno, y tú con el tema de los jugadores, ¿cómo va? ¿Bien? Está bien, joder. ¿Estás haciendo cosillas? No hay cosillas. No hay cosillas, los jugadores. Yo trabajo más en el mercado... Trabajo más en el mercado brasileño, ¿sabes? Porque el que te ven, el colega del... Vale, 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 vale. Trabajo de la cosilla, un cojo de Aportillo. Aportillo. Está bien. Aportillo, ¿no? No, no está mal. Nosotros, la idea también de montar el trofeo es la de abrirnos puertas. Hay dos equipos interesantes. No ganar, hay dos equipos que hay ahora mismo que hay para... Vale, ahí lo visteis. Hay dos equipos interesantes para echarles el lazo. Uno, el Granada, y otro, el Sporting de Gijón. Adivinad quién va a ser el equipo al que sale aquí. Bueno, está en el título, vale. Lo sé, lo sé, pero bueno. Pero el Sporting... Bueno, tú conoces a Gastón de Menéndez. El Sporting son palabras mayores. Es un equipo histórico. El Sporting son palabras mayores. Es un equipo histórico. El otro tranquilamente, comiendo mientras tanto, mirándolo a los ojos, diciéndole, hermano... Todos no sabéis quién te hay, tío. Vale, seguimos, ¿eh? Ahí tenéis al Sporting. Sporting de Gijón. Equipo fundado al 1905. Presidente Manuel Vega Arango. Socios 13.000. 13.000 socios, ¿eh? Que ya en 100 millones de pesetes. Que un deute de 1.500. Porta sin temporadas a segunda división. Llevábamos 5 años en segunda. 5 años llevábamos en segunda. Seguiremos otros 5 hasta que llegase preciado. Y no subiese, ¿vale? Así que... Si yo aterrición no es lo mismo. La gente está encantada. La gente está encantada. Están los cojones de los que están allí, ¿eh? Ya de aquella. Están deseando. Mira. O sea, están hablando de comprar el equipo. Así. A cara perro. No te preocupes, yo amigo mío. Yo amigo mío. Y la gente de allí está hasta los cojones. Quieren que lo echen. Yo lo haría con él. Yo lo haría con él. Él tiene la minoría mayoritaria. Eso es. ¿Y cuáles dos acciones está él? Solo él. Y... Y... Y solo a él. Y que él haga la ampliación de capital. No va a ir nadie. Vamos nosotros. No va a ir nadie. No va a ir nadie. Vamos nosotros. ¿Y cuánto más o menos podría ser? Yo calculo que la ampliación que quieren hacer es de mil kilos. Mil kilos. Y comprando a la... O sea. Están hablando aquí. De que en 2003. Por mil. Doscientos. Millones. De pesetes. Estimen. Podía comprar el Sporting. Así. Con un brrr. Y te compra el Sporting. ¿Sí o no? Espectacular. Te ha tocado para triunfar. Lo tinto para triunfar. Herminio nos posa las nuevas llaves. Nos ofreís un histórico en el Sporting per mil doscientos millones de pesetes. Més de set millones de euros. Nos brinda totes las infraestructures para triunfar. Visita a Mareo. Capítulo dos. ¿Qué tal Herminio? Ciudad Deportiva de la Sporting. Continúen manteniendo una bola de inversión con Herminio Menéndez. L'internet y vol que ens plantegem... Ya está casi en la lista. La idea de comprar l'esporting y nos convida a conocer la situación económica del club. La cita de Llof Amareo. La ciudad esportiva del club. Unas magníficas instalaciones que van ser venidas a l'Ajuntament. Bueno, más o menos entendéis lo que he dicho, ¿no? 12 millones de euros para hacer fronte al deute de la sociedad. Herminio manté muy buenas relaciones al club. Nos presenta el gerente Alfredo García y algunas bellas glorias... Alfredo García Amado. Vale. Es Imen... Alfredo García Amado. Atentos a la sorpresa, ¿eh? Preparaos para la sorpresa. Es el que está cortando la pana ahora en el Córdoba. Mirad cómo va el Córdoba. Seguimos. Mara, el mi tiquini. Hoy Olaya. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal, cómo estáis? Ahí está. Mara, ¿qué hay? Mirad quién es el brujo. No descanses. Además el fútbol está todo... Yo sí te digo que está todo inventado. El fútbol desde que empezó no lo resuelta. Lo que marca la diferencia es que todos esos tres palos blancos se meten ahí. Y este área. Qué grande. El equipo que tenga ocasiones, el equipo que se mete ahí, y llega ahí, espera cualquier cosa. Yo trocando el fútbol yo con 90 años. ¿Sí? ¿No? Qué grande, chaval. Ahí es donde se cueste todo. No me interesa que el equipo... Además, no va al pan ahí, tú mentiras. No, ya, ya. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué más? ¿Qué es el fútbol? No, claro. La fútbol me ha terminado. Tiene mucha gente alrededor. Bueno, claro. En el fútbol hay mucho listo. ¿Qué razón tienes, brujo? Sí, ¿no? Está el tiempo raro. Muy bien, ahí se apuntan todos. Eso está lo que da. Bueno, no nos pedimos aquí. Muy bien. Bueno, bueno, ya. Eso también me dice. Es mucho listo. Claro, mire, todo bien. Todo bien. Bueno. Alfredo, fa cinco años que es gerente. Mantén una estreta amistad a Merminio, porque él le va a enseñar y el va a padrinar per exercir el carrer. Hay, Amado. Amado y Herminio. Ampadentro. A los business. A los business. Estamos aquí, ¿por qué? Porque la persona que controla tú, hay posibilidad de negociar. Exactamente. Entonces, yo lo que hoy podéis hacer es saber más o menos qué información que necesitaría. El fútbol, mirar lo que es potencial de negocio es muy complicado. Sí, sí. Vale, están hablando de que el fútbol negocio puro es complicado. Los que lleven haciendo aquí veintipico años. Pero complicadísimo debe ser. Estas posibilidades alternativas, alrededor de, porque lo que es fútbol... Sí. El equipo, mira, el equipo parte de las partes de sentimientos y parte de un tema que es más complejo. Ahora, lo que se explicaba, alrededor del fútbol, alrededor del fútbol, alrededor de un equipo como Sporting, alrededor de generar negocio, ganar dinero, pero cara, cara en fútbol a la sociedad, ganar dinero con... que el Sporting gane dinero, ni es bueno. Espectacular. Ruiz Mateos. Ruiz Mateos le cuesta el equipo dinero, teóricamente. ¿Y le compensa eso? Está sacando todo su dinero B, paga los jugadores en B, está blanqueando todo lo que trinca de su empresa. El tendrero recupera nada. Y ese ya lo está moviendo en el mercado español, la China de Bolsa, gala el dinero, ¿entiendes? No tiene raíz. Tú coges el balance y te descojonas, dice el nota. ¿O no? Van a comprar el rayo y dice, ¿cuánto? 20.000 millones. 20.000 millones. ¿Cuánto? 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 Y ya es todo lo despado, y yo le he vendido a dos, por donde sea el rayo. Él te firma, y él a los... siempre en el anesto de Pozuelos, ¿no? O de... Anesto de Pozuelos. Por eso no lo recibo, los papelitos firmados. Claro, si tú no conoces a alguien, yo no lo recibo. Pero luego tú vas, y viene, el gerente, y viene con una bolsita de dinero negro, y al jugador, te da el papel, y tal vez lo rompes, y te da el dinero. ¡Hala! Excelente. Aquí va. ¡Hala! A través de esta empresa, que factura a jugadores a respuesta, y puedes poner 400, 500, y como aquí hay un trasiego, de formación, y estás generando... Claro, tú pones formación, y ya está. La pasta... La empresa... Claro, y otra empresa, claro. Que es lo que hace el opera, lo que dice. Lo opera. Te gasa, y bueno, te gasa, por ejemplo, dice que tiene, por ejemplo, te gasteis. Tengo 40.000 euros, o he venido de entrada, es que he venido de entrada, es 20 millones, y ha venido todos. Ha tocado, ha tocado 10.000. Sí. ¿Has que competir con alguien, o no traemos? No, no, es que aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Aquí no existe. Estamos hablando de la experiencia que sabemos. Aquí no hay nada. Son experiencias que sabemos. Vale. Después de la reunión, Herminio nos convida al fútbol. La Sporting juga contra el Levant. Sporting Levant. Ocupemos una butaca a la tribuna de autoritats, muy a prop del presidente del club, Juan Arango. La nuestra presencia no pasa desapercebuda, pero Herminio encara no vol presentarnos en sociedad. Colpul. ¿Quién es quién en el Sporting? Vamos allá. Les negociaciones para comprar el Sporting continúen pel bon camí. El gerente pensa que son compradores ferns y nos envía un fax que inclou la valoración de la plantilla para planificar la próxima campaña. Con este documento comencemos a sonlechar el mercado de entrenadores y busquemos un para entrenar la Sporting. Pensemos en Marcos Alonso, amigo de Herminio. Marcos Alonso, exjugador de la Leti de Madrid y del FC Barcelona. Exentrenador del Rayo Vallecano, Racing de Santander, Sevilla, Adulet de Madrid y Saragossa. Actualmente no entren a ningún equipo. El representante es Ginés Carvajal, un de los agentes españoles más importantes. Este reconegut advocado y su socio manejan los contrato de jugadores como Raúl, Morientes o Mendieta. De aquella, ojo, eh? A Marcos le agrada la oferta. Té tan interés que acudeix a la cita con Ginés Carvajal reunión con el entrenador, Futuro entrenador. Yo tengo un chico que cuando le doy la cara y me dice ¿Cómo puede decir algo? A esto, Eloy, no me vale lo que sea, no sé, hay una infraestructura que ahora mismo no la hay. No la hay. Esa estructura, Hablando de hacerla. De la que hay, de la que hay está corrompida. De la que hay, corrompida. Además, es un clú que no ha tenido dinero y es todo lo que te repito, todo con favoritismo. Antes de lo que me tienes que decir, chobes fuera. Y no lo echas tú, lo echas los que están. Y cuando eso que te vengan tú. Mira, lo que pasa es que el clú se queda en un momento pero es papá. ¿Ya? Es papá. Es papá. Yo creo que lo mejor es eso, ¿no? El compromiso de Fernández. Oye, el clú limpio, ver las nóminas que hay. Sí, sí, sí. No sé. Si no, tú estás contratando el contrato a ti. Sí. Para venir. Porque yo he comprado esto. Hombre, ahora que está la temporada terminada, el estadio no hay, es el momento de daros. No, el plan, que te compran. Claro. Es el mejor estudio. Es el chate de estos que lo hago yo. Y se echó a todos y no fue él. Y él había echado a todos. Lo único que tienes que hacer es, cuando os hagáis cargo del club, ¿quién manda? Y el que mande, ¿qué mande? Claro. Y el que mande, es que el mande, es que el mande esto y el mande esto. Cada uno tiene su pasión. ¿Qué pasión? Sí, no es el suelo. ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? Cada uno tiene que opinar nada. ¿Qué pasión? Y el que pasa, hasta ahora, hasta ahora echó los fichajes. Y eso es muy jodido, es muy jodido decirle ahora que no. Claro, ¿cómo que yo no voy a dejar? Entonces, ¿cómo voy yo de vacaciones? Yo este año, ¿cómo voy yo de vacaciones? O sea, si no hubo fichajes, ¿cómo voy a recalcir? ¿Tú confías en ellos? Claro, ¿sí? ¿Tú confías en ellos? Inés Carabajal nos dice con quién haremos de negociar si finalmente nos hacen cargo de la equipo. Espectacular esto, ¿eh? O sea, espectacular. Juan Arango, que es el hombre de pajares de Fernández. No quiere gastar nada porque a Pepe es que le ha costado una fortuna. No quiere quitarse el maño. Él ya lo intentó varias veces. Sí, sí, sí. Pero como no lo puede vender, no quiere dar nada. Y quiere putear. Y tiene puteado a todas las pequeñas. Él lo ve, el presidente. Porque es especialista Juan Arango en putear a las mujeres. Es mi carácter. Ahora, ¿dónde es? Porque así hablamos, un tío. Y así no se puede vivir. Los futbolistas son los peoros del fútbol. Cuarto capítulo. Espectacular esto. Los futbolistas son los grandes protagonistas de este espectáculo. Mira, Riquelme. Los tres de joc. Per a la afición. Per a los mitjans. Pero no todos compartiesen esa opinión. Almenys no Alfredo García, directivo de l'Sporting de Quijón. Hay una mayor decepción que tiene en el mundo del fútbol. ¿Cómo la peor del fútbol? No, no, pero digo, de verdad. Los fútbol dicen siempre a todo el mundo. Sí, los fútbol dicen siempre a todo el mundo. Los fútbol dicen los peores. Mira, lo peor del fútbol, con ilusión. Lo peor del fútbol dicen los fútbol dicen los fútbol. La gente queda así, me encanta el fútbol, es un negocio que me gusta. Estoy feliz que ha trabajado en esto, pero la mayor decepción que lleva es conocer a los fútbolistas. Es capaz de ponerte verde por cinco veces. Es que es verdad, te gana una burrada. Claro, nosotros no. Es que es acojonante, ¿eh? ¿Cómo comprar partidos y cómo beneficiarse en los negocios? La salsa dulce. Aquí entra el precio, ¿eh? Aquí entra el boss. Herminio Menéndez ha convocat una reunión del presidente del club, Juan Arango, eleccionista mayoritario de la sociedad, Pepe Fernández. Ahí está. Sí, no. ¿Cuál es la situación del Sporting en este momento? Para que el club quedara totalmente liberado en cuanto a pagos, en este momento el Sporting tendría una necesidad para dejar una empresa totalmente libre, ¿eh? Tendría una necesidad del orden de los 3.200 a 3.500 millones de dólares. La oferta de Pepe Fernández no estaba prevista. A mí es de llevarse el deute de la Munt, va a otra obra profit de la venda de la sociedad porque sabe qué significa controlar un equipo como el Sporting. Ahora bien lo gordo. El mundo del Sporting os va a dar unas facilidades, una trayectoria, una relación que no les va a gustar. Que va a ser mucho más barato que los brokers que podéis buscaros para incluir. Que los brokers. En toda España se va a gustar. Hombre, si ya es la primera división, entonces ya... Hombre, si ya es la primera... Hay otra influencia, ¿no? Porque no es lo mismo el palco del Barcelona, el palco de Melcha. Nosotros, dentro de nuestra empresa, en el momento de la ciudad, nos salieron muchísimas obras en Asturias. Pues el hecho de estar de ser presidente de los Sporting, nos ha publicado a nuestro grupo que ha producido obras en Asturias. Que si no, no nos ha venido a aceptar, evidentemente. Hombre, si es presidente del Sporting, hubiera sido grano de estar, que era presidente de un grupo de sociedades, pues seguramente que a lo mejor una me hubieran dado, no se hubieran adjudicado, pero no... Soy presidente del Sporting, hay cinco obras en Asturias, pues, joder, las cinco para mí, que soy presidente del Sporting, ¿vale? Pum. Ahí te lo dice, a cara perro. Ni adjudicación por sorteo ni nada. Pum. En los negocios del fútbol, los sentimientos no entran en los despachos. Interesa ser práctico. Peter Fernández en su explica con un ejemplo. Es una desgracia para uno, pero es un buen espíritu para otro. Mira, hablen del Oviedo, ¿eh? En el caso del Oviedo, porque desaparece el Oviedo para el Sporting, o para elista económico, todo lo que es... Quería que desaparecese el Oviedo. Son negociaciones muy delicades y demanden discreción. Ahí lo tienes. Por cojones. Yo lo único que digo, bueno, es que estamos manteniendo la discreción. Sí, no. Mira, ¿eh? Bueno, nosotros somos los más intereses. Pero si sale a la luz, yo voy a decir que es mentira. Durante el dinar... ¿Visteis eso? Si sale a la luz, yo voy a decir que es mentira todo lo que dijimos aquí. Es la gota que colma el vaso. O sea, espectacular. El presidente Juan Arango estorna masa indiscret. Confesa daban la sorpresa de Pepe Fernández que el año pasado va a comprar un partido de segunda vez. Atento, ¿eh? Manipulando partidos. Al Celta, para ganar en Torre la Vega. Están hablando de untar al Celta para que ganase en Torre la Vega. Compras el portero en defensa. Millón y medio para cada uno. Con Torre la Vega. Y eso yo lo hago. ¿Y tú nos haces ahora con el Pontevedra? Con el Pontevedra. Para que nos queríamos dar un millón y medio y nos quedamos tres y media. Tuvimos que dar tres y media. Con los niños por cojones, ¿no? Ay, por Dios. Jodieronos. En el amaño. Vaya. Bueno, ya lo visteis. Seis meses después dimitió Vega Arango porque el equipo iba como a la mierda, evidentemente. Mira, Juan. La accionista machocari Pepe Fernández y el cherén Alfredo García continúen al front del club. Fácil temporales que están en segunda división y los aficionados han dejado de confiar en los directivos. Vamos mal. Somos un club que lo teníamos todos, jugadores, vendimos, lo mal, vendimos todo, tiramos el dinero y así estamos ahora. Son iguales, son iguales, no es lo mismo. Me intentó que este Fernández de ahí va a salir todo igual. ¿Qué? Pues... ¿Qué os pareció, chicos? Interesante, ¿no? Interesante. Esto es. Y estos lleven aquí, pues, veintipico años y siguen. Ahora ya no el padre, ahora sigue el hijo. Pero bueno, de tal palo, tal astilla. Es un dicho un poco común en el mundo, ¿eh? Así que... Interesante. Bueno, no sé si lo resubiré a YouTube. Si lo resubo, pues espero que hayáis flipado. Que me dejéis abajo comentarios en YouTube, ¿vale? Que dejéis un pulgar arriba y os suscribáis. En Twitch también, no lo olvidéis. Y nada, aquí en Twitch, pues, vamos a seguir salseándolo un poco. A ver qué me contáis.